Secretario de Agricultura, señor Presidente del INTA, autoridades, a todos los productores, legisladores, funcionarios. Es un gusto poder recibirlos en este lugar, en esta institución del INTA que tenemos en la provincia de Santa Fe, la Experimental de Oliveros, sobre todo para tocar un tema donde esta Experimental es referente a nivel regional y a nivel país en todo lo que sea aplicaciones de fitosanitarios. No solamente por el trabajo que hacemos solos en el INTA, sino por la articulación que se da con la universidad, con la articulación que se da con los colegios profesionales, con lo que se da con el sector de gobierno de la provincia, sino también con el sector privado, lo que nos permite convertirnos en referente en esta temática. Y hoy poner en este ámbito, con la presencia de las autoridades nacionales y provinciales que hoy están aquí, creo que enaltecemos un poco el trabajo de nuestra institución. De alguna manera, recibirlos en la Experimental de Oliveros es un gusto para todos nosotros, porque también nos permite mostrar aquellas cosas que estamos haciendo y también como ciudadanos nos permite también valorizar estos organismos del Estado que tenemos y el trabajo que los mismos hacen. Así que bueno, desearles una buena estadía durante todo el día, seguramente tenemos una jornada de trabajo bastante intensa, que seguramente van a salir todos enriquecidos a partir de los conocimientos que vamos a poder adquirir de la gente que va a poder transmitirlo. Y seguramente también eso nos favorecerá, digamos, el desarrollo de los profesionales, pero también de los productores, en esta temática que hoy es tan sensible y tan importante que la manejemos bien. Así que bueno, creo que es un espacio para que podamos aprender, podamos intercambiar y seguramente después, con esto de que volvemos enriquecidos, seguramente haremos mucho mejor las cosas que hacemos todavía, sobre todo en un sector que estamos tan importante para el país y para el mundo. Así que bueno, tengan ustedes una bienvenida, una buena estadía en lo que es esto, la experimental de Oliveros. Así que también una buena estadía para los que son de fuera de la provincia de Santa Fe, para bienvenidos a la misma. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!